Estamos contentos de ir al colegio a aprender más. La alegría del regreso al colegio se manifiesta en la cuarta radio Teletón Educa a un Niño. Todos a donar útiles escolares, cuadernos, lapiceros, colores, reglas, borradores, marcadores, plastilinas, cartucheras y bolsos. Convocan el despacho de la primera dama del departamento, medios de comunicación y artistas regionales. Este quince de febrero en la plazoleta de la gobernación desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde. Gobierno, con usted hacemos más por la educación de los niños y jóvenes del Caquetá. Participa de la gran radio Teletón.